Viene Doña Carmen y su hijo Fórmulas y pañales, aquí encuentran fijo Marcas confiables y mucho aprecio Como siempre casera, a un super precio Minet a 45 soles 90 Y por la compra de Huggies, Baby Sec o Pampers Big Pack Llévate un cupón de hasta 10 soles para tu próxima compra en Big Pack Llévate la segunda lata de Babylack 3 Pro de 900 gramos a 45 soles 90 Inca Pharma, precios bajos para cuidarte todos los días Gracias por ver el video